El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra de visita oficial en Guinea Ecuatorial, invitado por su presidente Teodoro Bián. Viaja acompañado de los exministros de defensa José Bono y de exteriores Miguel Ángel Moratinos. Aseguran que el objetivo del viaje es defender una iniciativa contra la pena de muerte aún vigente en el país africano. Sin embargo, una asociación en defensa de la democracia en Guinea denuncia que los tres líderes socialistas están en Malabo para hacer negocios.